¿Nunca habéis pensado que cuando un ser querido muere, tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Aquí es donde murió Debbie. Creo que esto no es una buena idea. Amigos unidos para invocar espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes oírnos Debbie? Te echo de menos. Ya os vale. ¿Quién la ha movido? Sara, déjalo ya. No estoy empujándola. Dice hola, amigo. Esto me está asustando. Vamos a dejarlo aquí. Quiero que esto quede grabado. Debbie encontró la tabla en su casa. Despertó algo que estaba dormido. Ese ser nos está acechando. ¿Hola? Viene a por todos nosotros. ¿Quién será el siguiente? Debéis romper la conexión. No seguirá yendo a por vosotros. Tenemos que volver a jugar. Una última vez. Amigos unidos para invocar espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes darnos una señal? ¡Mata este tubo de vida! ¡Ya basta! ¡No vamos a seguir jugando! Esto no es real, ¿vale? Esto es un juego. ¡No! 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 Gracias.